buenos días hoy tenemos un señor de un taller de pintura que estaba pintando un carro y se le perdió la llave la llave del cliente el cliente no tiene otra llave y me llamó para que le hiciéramos una llave el carro un nissan march 2015 todas las llaves perdidas estuve leyendo y dice que ese carro usa el nissan march usa el ID del control dice que usa este ID con el chip ID46 dice que usa el CWTWB1U751 pero tengo un problema tengo dos con la misma con el mismo ID solamente que uno es 315 y el otro es 433 entonces me tocará probar cuál es la frecuencia que le sirve pero para programarse entonces aquí tengo este tiene la frecuencia CWTWB1U751 con la frecuencia 315 y el chip ID46 solo tengo una llave de ésta y tengo esta otra que tiene una el mismo ID CWTWB1U751Nissan pero este tiene el 433 a diferencia del otro y ambos tienen el chip ID46 entonces vamos a probar cuál es el que le queda entonces aquí estamos con los dos controles el de tres botones tiene la frecuencia 433 el mismo ID y el mismo chip solo la diferencia son las frecuencias voy a revisar la frecuencia así que estoy con el de tres botones debería ser 433 433 y el de cuatro botones debería ser de 315 correcto y supuestamente ambos usan o ambos deberían de tener el chip ID46 un chip ID46 correcto 46 PSF 36 79 36 A vamos a leer el del otro entonces tienen el mismo chip solamente el mismo ID solamente las frecuencias son diferentes ahora voy a leer por aquí a ver si me sale un Nissan March a ver si me sale un Nissan March vamos a ver si me sale un Nissan un Nissan LMM aquí está Nissan vamos a buscar el March March aquí está y dice que tengo uno del 2016 de tres botones usa tres botones y tiene la frecuencia que tiene este y el ID que tiene pero con la frecuencia del de cuatro botones entonces ya con esto me doy una idea mejor y voy a proceder a programar voy a programar voy a intentar primero programar este de el de 433 de tres botones y luego si no me funciona voy a intentar programar este y como tiene tres botones voy a si me funciona este solamente le paso la carcasa de aquí para que me quede igual porque el cliente tenía una llave original supuestamente esta no es original pero se parece a la original entonces quiere que se le de una igual a la que tenía por eso estoy haciendo esta si no hubiera generado una que tal vez me saliese más fácil vamos a probarla en el carro y ya estamos de regreso con el video vamos a probarla vamos a probarla vamos a probarla entonces quiero tener todo el selfie y no fallar voy a darle a la antena me dice que tiene la antena esta funcionando bien y me da que de hecho usa el chip ID46 como pueden ver ahi me esta dando la formacion de la antena y del chip ahora vamos a dar programacion ahora vamos a dar programacion esta tarda un poquito asi que lo voy a acelerar dice que prender las luces del parqueo allá al fondo esa luz que esta en el centro es la luz del inmovilizador ahora dice abrir y cerrar la puerta una vez ahora si voy a acelerarlo porque esto si tarda un poquito ahora si vamos a darle y mostrar el scan para escanearle el inmovilizador a ver cuantos codigos tiene y borrarselo antes de pasar a lo que es la programacion de la llave dice que tiene dos llaves registradas y unos cuantos codigos que se los voy a borrar ahorita borrar codigos para estas llaves para este carro es el mismo proceso de agregar llaves todas las llaves perdidas siempre de todos modos la borra toda asi que vamos a empezar el proceso esta leyendo el pin ya saben que si tiene el cliente viene a agregar una llave ya lo he dicho antes viene con una y tiene otra en la casa tiene que decirle que tiene que traerla la otra porque este le va a ahorrar y no le va a servir ahora dice que insertamos la llave que pongamos la llave en elision y le damos a on le doy ok ya le doy el pin dice que apaguemos la emision y esperar 5 segundos ok y después sacar la llave y después sacar la llave y después sacar la llave damos ok poner 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 la llave en elision para darle 5 segundos ok dice que programación exitosa si queremos programar la siguiente no porque el cliente solo uno tiene pone no porque ahí ya lo hagan ahora ponemos la emision esperemos 5 segundos y luego saquemos la llave así que metamos la llave que ya grabé y le damos la inición y le damos otra vez que inicio a off esperemos 5 segundos y después saquemos la llave ya está completo voy a revisar si el control se programó al mismo tiempo que el chip actualizador antes que todo ya se apagó la luz entonces la llave ya está programada pero la batería del carro está muerta a ver si el control se programó al mismo tiempo pero no se programó a ver si el chip viene viene adaptado a una tarjeta si viene adaptado a una tarjeta se tuvo que haber programado al mismo tiempo si no tenemos que programar chip primero y después control como pueden ver ahí el chip y la tarjeta están independientes entonces tengo que programar uno a la vez ahora voy a intentar programar este control nos vamos a EMO learning recuérdense que estoy programando intentando programar ahorita el control que tenía tres botones es el que tiene la frecuencia 4.33 me voy a remote learning tenemos que dar la inición primero remote control learning aprendizaje de control remoto dice aprenderse del transmitidor quitamos la inición a off y después se la ponga no ya la tenía en mano pero lo voy a volver a hacer le doy ok ahora me dice que presione el botón de señalar una vez y no hace nada entonces este control no es esta frecuencia no es el control no es el control que le funciona a este vehículo lo voy a intentar con el otro vehículo ahora control quiero decir voy de vuelta EMO learning ahora voy a intentar con el otro control que tiene la frecuencia 3.15 voy igual el mismo paso anterior la inición de off por favor ya la tengo en mano le doy ok y me dice que presione el botón de señalar una vez y como pueden ver este si funcionó entonces este definitivamente usa la frecuencia 3.15 ahora lo que voy a hacer es cambiar cambiar este control la tarjeta de este control a la otra carcasa y ya me queda funcionando con el chip que estaba programado y lo voy a dejar con el control de tres botones estoy probando que todo está funcionando bien y aquí ya lo tengo armado todo listo también descargue la batería del carro un poquito y ya debería de encender ahí como pueden ver está la luz del inmovilizador encendida le pongo la llave y ya se apaga y lo puedo encender y ya se apaga